San Eugenio y Peñarola en categoría sub-18 jugarán la final de la presente temporada mañana sábado en Matías González. Jugarán por el tercer puesto San Miguel y Chaná. El ejecutivo de la Liga de Fútbol de Artigas continúa trabajando en lo que se refiere al reacondicionamiento del Matías González en lo lumínico y en el campo de juego. Reuniones con representantes de la comuna y también programando lo que será la próxima visita del Club Nacional de Fútbol de Montevideo. El día de mañana sábado en el Matías González a partir de las 19 arrancamos con el tercero y cuarto puesto y después dos horas más tarde con el partido entre Peñarola y San Eugenio en la final. ¿Precio de las entradas? Bueno, las entradas fijamos 30 pesos en la suma módica y para que todos concurran y colaboren con la selección, ambas selecciones, los mayores y sub-18. Cumplidas las dos categorías, sub-15 y sub-18, ¿qué evaluación hacen? Bueno, desde el punto de vista ejecutivo podemos decir que fue buena en todo sentido, tanto deportivo como en la parte económica que la Intendencia colaboró con la sub-18 y parte de la sub-15. Y en la conducta deportiva, en cuanto a eso, tuvimos pocos expulsados, no hubo incidentes que tuvieron que suspender partidos y bueno, podemos decirle que fue positivo. Como integrante del Ejecutivo de la Liga, ¿qué trámites están realizando hoy? ¿Previo a lo que se avecina, que es el Campeonato Nacional de Selecciones? Bueno, en primer lugar nosotros estamos apostando a la avenida del Club Nacional de Fútbol que va a estar en nuestra ciudad el día 16 y jugaría con la selección mayor el día 17 en el Matías González. Entonces estamos afinando, apuntando la batería a ese encuentro. Bueno, sin descuidar a lo que es ambas elecciones que se nos vienen, como tú bien dijiste, las sub-18 y mayores. Estamos en el día miércoles, tuvimos una reunión con el señor secretario de la Intendencia en cuanto a poner en condiciones tanto el terreno de juego como las luces del Matías González. ¿Qué respuesta han tenido por parte de las autoridades? Bueno, gracias a Dios, las gestiones en buen sentido se realizaron apostando a lo que es el deporte en forma positiva. La ayuda económica va a venir de la parte de la Intendencia y en cuanto a la iluminación y la puesta en condiciones del terreno de juego también el señor subsecretario nos va a prestar ayuda. En lo que se refiere a selecciones, ¿hoy se estaría recibiendo la lista de convocados por parte de los técnicos? Sí, efectivamente. El día miércoles cuando mantenimos la reunión con el señor Mario Saralé, el gerente deportivo, habló con ambos responsables técnicos y quedaron de que hoy tendrían que arrimar la lista de los jugadores que fueron citados para las selecciones y arrancaríamos con las prácticas el día lunes. ¿Hay posibilidad de que algún jugador no desee participar en caso de ser convocado o existe algún reglamento que diga que tiene que cumplir con la citación? Bueno, Carlito, lamentablemente el año pasado tuvimos que aplicar sanciones, el ejecutivo tuvo que aplicar sanciones de acuerdo al reglamento por jugadores que después de estar nominados para la selección nos dejaron de concurrir a las prácticas y a los partidos. Este año apostamos, de acuerdo a lo que hablamos con el gerente deportivo, de hacer una reunión previa con todos los citados. Y bueno, ese es el momento de aceptar o no de participar en la selección. Una vez que digan el sí y que acepten, después de eso sí aplicaríamos y nos ajustaríamos al reglamento. ¡Gracias!